Protestas en Israel en contra de una reforma judicial. Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en Tel Aviv y Jerusalén a días de que el Parlamento vote una controvertida modificación a la ley. El gobierno de Benjamín Netanyahu presenta la legislación como un intento de reequilibrar los poderes, reduciendo las prerrogativas de la Corte Suprema, que el Ejecutivo considera politizadas en beneficio del Parlamento. Pero sus críticos creen que la reforma corre el riesgo de abrir el camino a una deriva autoritaria de un gobierno que es el más derechista de la historia de Israel, con figuras ultranacionalistas y ultrarreligiosas. Estoy aquí porque los extremistas están tratando de cambiar nuestro régimen, llegaron al poder y quieren hacernos una democracia más débil. Mujeres, personas LGBTQ, árabes, jacídicos, todos sentimos que nuestros derechos están siendo derribados por el gobierno. Están tratando de derrumbar la democracia entera, las reglas de gobierno, el Estado de Derecho y los derechos humanos, y estamos aquí para detenerlos. Los críticos de Netanyahu lo acusan de querer usar la modificación a la ley para atenuar un eventual veredicto de culpabilidad en denuncias de corrupción en su contra. El primer ministro asegura estar abierto a negociar con la oposición después de que una comisión parlamentaria apruebe una de las principales medidas del cuestionado proyecto de reforma.